Paréseme la amistad Vamos Acárguela Vamos, dele Esa es, vamos, acárguela Eso, esa es, vamos Siguiente Tirame una pelota por favor, Eric Listo acá, vamos Dele Dele, vamos Dele, vamos, dele Buena, otra más Píremela Give me the ball, please Thank you Take care with the Take care with the Abajo, arriba, media altura Una abajo Y otra media altura arriba Vamos Vamos Espalas Abajo Y arriba Buena, señor Dele Abajo Y arriba Vamos Dele Vamos Eso Vuelve a su posición Eso Abajo Y arriba Buena Bota